Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport y bueno, como sabemos, hoy día 5 de septiembre, Mick Schumacher ha ganado en la casa de Ferrari y se mete en la lucha por el campeonato mundial bueno, como sabemos, este joven corredor alemán ha conquistado su primer triunfo desde 2020, la Fórmula 2, en el circuito en el que reinó en 5 veces su padre Michael en la Fórmula 1 bueno, además el hijo del 7 veces ganador del campeonato mundial de Fórmula 1, ahora tiene el tercer lugar en la tabla general a solo 3 de los 2 colíderes del campeonato que son Schwarzman y Aylot y bueno, y además Mick se rehizo después de chocarse contra el muro en la sección de clasificación y ganó después de una espectacular salida, la que pasó del lugar número 7 al lugar número 2 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no todo es tristeza para la escudería Ferrari en el Gran Premio Italia de esta temporada 1020 Fórmula 1 bueno, este sábado, después de ver cómo sus automóviles se hundían nuevamente la clasificación con el monegasco Charles Leclerc en la posición número 13 incapaz de meterse la Q3 con un auto muy lento en las secciones de la recta y con el alemán Sebastian Vettel en la posición número 17 fue Mick Schumacher el único capaz de alegrarle un poco la amarga tarde al conjunto italiano y a todos los tifosi trasalpinos bueno, hoy de bien seguro muchos de ellos apagaron el televisor después de otra decepción más decepción más del equipo cuyo cuyo cuartel central se encuentra en Maranelo y tuvieron que volver a aprenderlo al enterarse de que una de sus esperanzas futuras el corredor alemán Mick Schumacher había pasado del lugar número 7 a el número 2 con una salida absolutamente increíble bueno, esta fue la clave de la carrera de este joven piloto alemán que logró su primera victoria de este presente 2020 en la pista de Monza, precisamente en la casa local de Ferrari el cual es un trazado lleno de grandes recuerdos para la familia Schumacher en la que su padre Michael, el heptacampeo mundial de la especialidad ha logrado incluso en 5 ocasiones la victoria un récord que este domingo podría pulverizar el inglés Lewis Hamilton bueno, Mick pudo por fin sacarse encima la presión de tener que ganar bueno, centra la mayoría las miradas en la parrilla de la categoría de plata pero después de un primer año completamente repleto de errores en el que no logró brillar como él esperaba sufriendo mucho en su adaptación con la gestión de los neumáticos y de las carreras en Fórmula 2 el Teutón volvió a protagonizar un inicio de año con más fallos en el pilotaje y demasiada irregularidad bueno, y debía seguir aprendiendo y no ayudaba que su compañero en el conjunto prema Schwarzman con su mismo automóvil destacara de la manera en la que lo estaba haciendo en su primer curso en la Fórmula 2 bueno, el corredor ruso que tiene 20 años como edad campeón de la Fórmula 13 en el año 1019 y debutante en la categoría de Fórmula 2 en este presente 2020 empezó el año con una tercera y cuarta posición en Austria y logró su primera victoria en la tercera carrera del año nuevamente en la pista de Spielberg y bueno, mientras Mick solo podía ser solo podía quedar en los lugares 11, 7 y 4 de las tres primeras competencias abandonando la cuarta cita bueno, en un día dos terceros puestos le daban la confianza que le faltaba a Schumacher pero luego volvió a la irregularidad teniendo los lugares 9, 14 y 7 en el circuito inglés de Silverstone lugar donde por fin en la décima manga largo del año lograba su primer podio con una buena segunda plaza bueno, en Barcelona o sea, el circuito catalón en España volvió a estar a un buen nivel con un puesto número 6 y una tercera plaza en la segunda manga en Spa no se bajó nunca del podio bueno, aún le queda mucho pero el paso que dio en los dos últimos fines de semana ha sido clave para su confianza en Spa, Franco Champs logró un tercer lugar en la primera manga el fin de semana una meritoria segunda posición por detrás de Schwarzman quien es el líder del campeonato en la segunda carrera bueno, todo ello después de un fallo en la clasificación que lo perjudicó a él bueno y por fin llega su triunfo en Monza bueno, en Monza en el territorio Ferrari las cosas no han empezado no han empezado nada bien para Mick Schumacher durante el día viernes con otro error de conducción en el momento clave estampando su automóvil contra el muro durante la clasificación sin embargo sus mecánicos han podido arreglar el vehículo y Mick Schumacher le devolvió el esfuerzo con el ansiado triunfo en Monza quitándose de esa manera una gran presión y colocándose de lleno en la lucha por el campeonato bueno esta es la segunda victoria para Schumacher en dos años en la categoría Fórmula 2 después de la conseguida en el año en el año anterior en la segunda manga en el Ungaro Ring en aquel en aquel campeonato terminó en el lugar número 12 de la clasificación general muy debajo muy debajo de lo que se esperaba bueno ahora en un momento en el que aún es una incógnita si va a tener que permanecer otro año más en la categoría Fórmula 2 para demostrar verdaderamente que verdaderamente merece por manos y no por apellido un volante en la Fórmula 1 Mick se sienta se mete ya en la pelea por la monarquía le vino de Perla que Schwarzman y Eilot líder y segundo clasificado antes de llegar a Monza no tuvieron su mejor tarde perdiendo puntos bastante valiosos ello unido al cuarto lugar de los otros candidatos como su su Noda le hizo colocarse en el tercer lugar del mundial de Fórmula 2 con 131 puntos conseguidos a solo 3 de los 2 co-líderes del campeonato que son Schwarzman y Eilot bueno gracias eso le decía a su mismo conjunto a través de la radio Mick Schumacher emocionado después de lograr su primera victoria de este presente 2020 posteriormente al llegar al parque cerrado y después de celebrar con una inmensa alegría su victoria con el equipo prema de esta o lo especial que era ganar Monza para él bueno bueno y esto fue lo que apuntó y esto fue lo que dijo el piloto con 21 años de edad que no quiso hurgar en la herida de Schwarzman al ser preguntado por su compañero es especial es genial el ritmo que teníamos ha sido muy bueno los chicos lo han hecho muy bien para recuperar el coche tras la clasificación de ayer ha sido un esfuerzo por parte del equipo hemos repasado el procedimiento de salida lo hemos practicado mucho y gracias a ello y gracias a ellos es porque he podido salir y poder luchar por la carrera bueno y con esto terminó consciente de que para seguir peleando por el campeonato mundial de fórmula 2 hasta el final de este 2020 va a tener que mejorar su regularidad tener menos equivocaciones y no caer en su inconsistencia del inicio de esta temporada intento disfrutar de la carrera hoy hemos hecho un gran trabajo juntos como equipo los puntos siempre son importantes e intentaré mantener la consistencia como hicimos en SPA y ahora estoy muy contento y con esto me despido adiós que me fuera chao